La Red Rural Nacional es una plataforma que integra a los principales actores del medio rural. Las administraciones públicas son las responsables de llevar la política de desarrollo rural a todo el territorio, con la colaboración de grupos de acción local, sindicatos, asociaciones, ONG y entidades de investigación vinculadas al mundo rural. El desarrollo rural es una oportunidad para todos. La política europea impulsa la creación de redes rurales nacionales en todos los Estados miembros a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural. La Red Rural Nacional trabaja para promover, mediante procesos participativos, el desarrollo sostenible de los diversos territorios del mundo rural. De las actividades que lleva a cabo la Red Rural Nacional, es importantísima la transferencia de información que hace desde la Unión Europea hacia los territorios. Ese filtro de información que prepara y que nos hace llegar. Poder interrelacionar a los distintos grupos de otros territorios y poder contactar con esos territorios para que ellos te aporten su sabiduría o su saber hacer. Esta plataforma ha nacido para fortalecer alianzas, divulgar experiencias y crear un espacio común para la participación. Para ello, la Red Rural Nacional tiene un plan de acción para poner en contacto al mayor número posible de personas y colectivos implicados en el medio rural. Entre los años 2014 y 2020, se han marcado cuatro objetivos. Impulsar la participación en las políticas de desarrollo. Mejorar la calidad de los programas de desarrollo rural. Informar a la ciudadanía y a los beneficiarios potenciales. Y por último, fomentar la innovación. Son muchas las inversiones que se han hecho a través de estos fondos y de la cooperación de las diferentes administraciones con la población del territorio. Hoy estamos hablando de uno de los proyectos a nivel de cooperación nacional, apoyado por la Red Rural Nacional, que es el proyecto de resina y biomasa. Se trata de un proyecto en el que se ha recuperado un aprovechamiento forestal ancestral, prácticamente perdido. Y se ha modificado el paisaje, no solamente generando empleo y haciendo un aprovechamiento nuevo del recurso de la resina, sino también creando ese paisaje que a nivel turístico es tan importante como motor de desarrollo en nuestra comarca. Nuestra actividad en el territorio lo llevamos a cabo desde la comarca extremeña de Sierra de Gata. Intentamos potenciar todo el tema del patrimonio, tanto arquitectónico como natural. En este caso, en este proyecto que hemos desarrollado, ha sido el patrimonio natural, como es la red de senderos, que tenemos 300 kilómetros aproximadamente. Y por último, de nuestros productos, el más importante, el aceite, basado en la manzanilla cacereña, la cual es de una calidad excedente. El Hotel Castillo Valdesalas participó del proyecto de cooperación de la Red Rural Marca de Calidad Territorial. Es un claro ejemplo de la recuperación de un edificio histórico como hotel y como restaurante, gracias a la gestión de personas de aquí del territorio. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La Red Rural Nacional Somos Todos Promoviendo el conocimiento del mundo rural Impulsando el desarrollo sostenible de los territorios Apoyando la innovación y la transferencia de conocimientos entre los pueblos Y creando un marco estable y duradero en coordinación con las redes rurales europeas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!